¡Bienvenidos a este departamento que como siempre está acá para divertirles, para traerles entretenimiento sano para toda la familia con las estrellas de este programa. Lo recibo al dueño del departamento, Luis Vareiro. ¡Bienvenidos a este departamento, Luis Vareiro! ¡Qué gusto verlo! Yo me saco... No, me saco la máscara porque si no, no me van a reconocer. Che, pero espera. Acá, préstame tu máscara, Luis. ¿O qué no? Préstame tu máscara porque el que canta... Poneme un poco de eco ahí, algo de... ¡Ay, ay, ay! Me van a hacer eso. Claro, el que canta... ¡Bela, chao! ¿Cómo me cuesta? Efi toca. Una matina, mi sono alzato... ¡Oh, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao! Una matina, mi sono alzato... ¡Y otro patrón me invasó! ¡Cortenle el micrófono! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Pensad que eso cantó en el casamiento de Pati Vargas. Esto me salió carísimo. Lo que digo, no tener presupuesto para tu casamiento... Te encanta, hicimos un esfuerzo de producción y hicimos toda la decoración. Acá me siento. Y nuestro invitado, allá, ¿verdad? Claro, ahí. Tenemos invitado. Tenemos que alguien en el presupuesto. Nuestro invitado es Deluxe for Export. De exportación. No, pero por favor, está para Hollywood, está para Bollywood. Bollywood también puede ser. Sí. Baila, canta, hace poesía, drama, comedia. A la mierda. No, no sabés lo que es esto, pero... Es más, podríamos reemplazar a alguien del equipo acá. Claro, claro. No, no, no. Él no está para cosas pequeñas como esta. Él está para los grandes temas. Sí. Esperemos que muy pronto esté en Hollywood, que muy pronto nos represente, que lleve la bandera de Paraguay bien en alto. Cuando salió del país para... Ahí está. Ahí está. Llegó, llegó, llegó. Dale, dale, dale. A ver. Adelante, caballero. ¡Qué vales! ¡Qué vales! Por favor. ¡Qué grande, Nico! Señores, les traje este regalo para el departamento nuevo. No puede faltar una chopera. Claro. Por si alguien quiere tomar algo, una cervecita o algo no. No te hubiera molestado por esas onceritas. No, por favor, por favor. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo el muero? Para acá, para acá. Como decía mi tía, ¿para qué te molestás por tan poca cosa? Sí, qué linda decoración, qué linda decoración. Qué bien la entrada, señores. Sí, impresionante. ¿Te gustó? Impresionante. Un honor que me hayan invitado justo Halloween. Halloween. Nico, firmamos esto acá para que quede con la chopera que trajo argentino. Nico García. Directamente del exterior. Impresionante. Vamos a ver que con esa firma, Nico, vendemos esta y compramos dos. Vendemos esta y compramos dos choperas. Esto vino directo de San Telmo, de los anticuarios. Esto vino directo de Argentina, directamente del restaurante donde estaba ahora comiendo antes de venir acá. Es más, el mozo todavía está buscando. ¿Qué carajo pasó con la chopera, dice el tipo? Sí. Ponete cómodo. Le siento. Por favor. Cuando Nico fue a Argentina, donde está triunfando ahora, estos señores eran presentadores de noticias. Y ahora, ¿ustedes? Yo le dije, oye, vos sos un tipo, tenés cuatro en la mañana, tenés verdad, cinco en la mañana, lees cinco diarios. Son personas de una opinión. Esto es espectacular lo que le está pasando. Esta es la edad ya que ustedes ya ahora necesitaron hacer, digamos... Esta es la crisis. Estamos haciendo esto por la jubilación, digo. ¿Qué vamos a tener una estación de servicio? Hay que seguir currando. Eso, ¿entendés? Eso. Fausto Nicolás. Fausto Nicolás. Fausto Nicolás, ¿qué tan quilombero eras en la escuela y en el colegio vos? Porque te tengo en una onda así. Vos sabés que no era muy quilombero, ¿no? No era muy quilombero, era más estudioso, era más nerd. Estaba muy interesado en los cómics, ¿vendés? No te creo nada, Fausto Nicolás. Bueno, en la literatura, me gustaba más esa parte de investigación artística, social. O sea, tenías una gran proyección. Digo, ¿qué pasó? No, ¿qué me crees? ¿Qué te pasó? No, de niño, la verdad que yo tenía un barrio ahí que era, a través de la Carmelita, que era espectacular, pero digo que de una forma súper irresponsable porque se inundaba. Cuando llovía, había un raudal que realmente era grande. ¿Ahí en la zona del BSP? En la parte del BSP, allá va. A la vuelta de la casa de Chapacú. Sí. Yo vivía en la vuelta de la casa de Chapacú. Para la gente joven que no sabe quién es Chapacú, Google. Ya mismo, vean qué pasó. Te ayudaba seguramente a sacar el agua, porque este cantador está así. Después del partido. ¡Excelente! 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 ¡Jolí sacaba afuera y sacaba el agua! Así era el raudal que se armaba ahí. Yo creo que ahí aprendí a nadar, ¿entendés? En esas... En esas aguas turbulentas. Claro, y era a gusto, había canchitas de fútbol cerca, árbol de mí, pero no había nada todavía. Era un suburbio. Era un quilombo sano. Un arrabal era. Un quilombero inocente cuando soba, por lo menos, hasta los... no sé, hasta los 28. ¿Vos frecuentabas los quilombos sanos? Claro, que son ahí, en esa zona. Ah, bueno. ¿Qué de cómics? Acá, el Vareiro es fanático de los cómics. Ayer vi que se vendió a 5.8 millones de dólares el primer Superman. Sí. Vamos a regalarle algo ya, Andy. El segundo tengo yo, ¿eh? Ya que estamos, ¿no? Mira. Ojo, ahí va para los chicos que están queriendo hacer esos tú. Le vamos a regalar. ¿Qué es lo que va a regalar, vos? Pero si no, atendé lo que va a regalar. Ahí está. Ahí está. ¡Bosa! ¡Bosa! Dios mío. ¿Qué es lo que va a regalar? ¡Bosa! 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 No, no, no. Enciende. Es para vos, Nico. Es para vos. Pero esto estaba armado. No, Nico. No, esto estaba armado. No, esto estaba armado en el cómic. Pero vos ahora decidiste... Ahora decidí. Vos ahora decidiste producción, ¿sabes esto? No, no, no. Esto es carísimo, ¿eh? Eso es para vos, Nico. De verdad me está diciendo. Es para vos. Realmente, muy importante dos cositas, ¿verdad? Primero, agradecerle a la gente de Última Hora. Y segundo, a él le descuenta, por favor, conmigo. Se lo puso a él nomás. ¿Qué fue eso de producción? Muchas gracias, muchas gracias. Claro. Es para vos, Nico. Muchas gracias. ¿Y en qué momento aparece el skate? El skate aparece... Porque, disculpame que te interrumpa, yo también soy skater, Nico. La gran puta, ya sabéis. De chiquito. Vamos a escuchar a Alex. ¿Vos cuantos años tenés, Dito? Yo, 52. ¿Vos? Y claro, fui de los primeros skates que aparecieron en Paraguay. ¿El skate? No era el skate. Las ruedas eran de piedra. Cuando vos eras joven, no había asfalto. ¿Dónde se iban a andar, boludo? ¿Dónde se iban a andar? 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 Mientras nos contás lo del skate, yo te traigo algo para tomar, algo para comer. ¿Qué prepararon? Mira. ¿Esta cerveza no se puede tomar? Sí, claro. Pero había traído algo. ¿Este no es otro picante? ¡Claro! Sí, por supuesto. Claro, puesto está ahí. ¿O si no? ¿Si no? ¿Por qué creí? ¿Por qué no me dejaron? 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 Claro, y ahora entendí. Esta es la última hora. Esta es la que me regalaron. No lleven nuestra telaraña Que nos salió carísima ¿Qué te pasa? ¿Dónde está nuestra semilleta? ¿Esto se puede comer ahora así? Sí, por favor Una cervecita ¿Dónde te reciben así? Sí, me decían en Argentina Y Meli te recibió así No, tú estás loco No, todo te cobran después Mirta, no te recibieron así Gracias, gracias Se pasó muy bien en lo de Mirta Me bajé un tubo de vino entero ¿Sí? ¿Se le nota un poco de cerca la edad que tiene? Estaba la nieta Estaba Juanita Viale Sí, muy, muy, muy bella Salud, Nico Salud, Salute Sí, pasé recontra bien Estuvo interesante Estuvo al lado de Ludo Ica Ludo Ica de Esquirro Sí, señor Me hizo el horóscopo a mí El gallo de tierra soy yo En su última edición Escribí yo Mono Mono con un artículo Un artículo en su libro ¿En serio? Puedes verlo ¿Vos escribiste? Gracias a la relación que Sí A la relación que surgió en esa mesa En lo de Juana Viale Salud 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No es más ímolo Idolatría No O sea, ya tú ¿Quieren entrar en agua profunda? Sí Pero antes del agua profunda Antes del agua profunda No me dejan Yo estoy muy bien cuidado ¿En serio? Después te cuento Sí No No va a cobrar No va a cobrar No va a cobrar Porque después nosotros Después esa gente se vuelve millonaria Y nosotros nunca sabemos ¿Nos enteramos? No nos enteramos No nos enteramos Claro ¿Entendés? ¿No nos enteramos? ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? ¿Estás en una relación? No, estoy bien Estoy bien No hay más etiqueta En esta época de la vida Estoy bien cuidado Estoy Hay alguien importante En tu vida Sí, sí Estoy disfrutando con alguien Sí Lo enteramos gracias a los programas De Chisme de Argentina O la parándula argentina Digo bien No, no salió en la Chisme Creo que es totalmente otra persona Ah, no es esa persona No es la top No, perdón, perdón No es la top model No sabemos No, no, no Es esa No es otra No es Nadia Ferreira Es muy linda Nadia A mí me parece muy Muy atractivo Hacé el enigmático Hacé el enigmático Tira el enigmático Así Sin dar el nombre Vos andas Dando datos Dando pita Claro Dicen cuenta Es rubia, es morena Es del rubro Es Es actriz Es bruja Es bruja Uy, uy, uy Es bruja Hay una larga lista ahí Es bruja Es difícil Fue muy grande Fue muy grande el abanico Actriz también Eh, lo voy a contar Con quién estoy saliendo No importa Es que todo Es que, ¿cómo se llama? Es que antes existía acá Teleshow No, ¿teleshow? Ahí te ves, ¿teleshow? Ay, claro Che, por la esta Es un buen momento de tu vida Es un buen momento Es un buen momento ¿Eh? Satisfactoria Podría haber dicho Y de ti Y quiso entrar ahí Está re cool Sí, sí, re cool Digo, señor ¿Y crees que llegaste Y decías a esta altura Ya está Llegué ¿O qué hay a partir de esto? No, yo creo que nunca Nunca se llega a ningún lugar Ese es un error Eh, pensar que se va a llegar A una comodidad O se va a llegar a un Dejar de descubrirte a vos mismo Como artista Esa curiosidad Eh, tiene que existir Toda la vida Para que el artista Este vivo, ¿verdad? Y, 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 y Puede ir creciendo Aunque vos hagas la misma obra De teatro Durante cinco años Tiene que existir igual Ahí un, un crecimiento Y un, y un, y un querer Querer, querer curiosidad Curiosear más ¿Entendés? Eh, pero también probaste Porque probaste tres carreras Mira, tenemos cosas Muy parecidas, Nico Sí ¿Qué hay? Vos estudiaste, eh Derecho Medicina Primero, primero Dice cursillo con Mernes Sí Me echaron de cintucolegios Sí Entonces Le dije que era un quilomero Y me dijiste que no Entonces, eh Fausto, mi padre Me dice, mira No sabes nada Hubiera sido No es el que no tengas Ninguna información De nada Que apenas sabes sumar, hermano Y yo estoy pagando Todos los colegios Donde vos te estás yendo Puede ser que está pasando esto Un colegio alemán Uno en Lopu Dei Uno libre Hermanos Y vos no sabes sumar Vas a hacer la carrera Vas a hacer el cursillo Mernes Mernes Para de medicina Si quieres viajar con tus compañeros Eh A fin de año A fin de año Ah, bueno White people problem White people problem Clase Eh Clase trabajador Media trabajadora Dijo, bueno padre Lo haré Por el viaje Y me fui Y cuando volví a mi viaje Le hice Hasta luego, señores Hasta aquí llegué O sea, digamos Lo más cerca que tuviste en la carrera Hiciste el cursillo No, no Pero atendé El cursillo para el cursillo Porque el Mernes Había una cosa Que era una competencia Toda la semana se rendía Sí Y salía una planilla De quienes eran Los que mejor puntaje tenían Una onda Tipo Top Gun Exactamente ¿Y dónde estabas vos? ¿Vos tenés algo de top? En alguno de los extremos Número 7 Y después le dije Mira, había sido Que bien vengo Mira que bien vengo Cinco colegios hermano Así que Ojo, eh Para meditar Los jóvenes Que están viendo esto De ahí A derecho De ahí Me voy a vacaciones Todos mis compañeros Iban a seguir derecho Acababa de dar el argumento Una cantidad de hijos Cero que estaba viendo Dice papá Dice papá Dice papá Si su hijo no quiere estudiar Señor Que no estudie hermano Preguntale ¿Qué quiere hacer? Como el que pasa De dar a Francia ¿Cómo va a ver la historia? No, nuestro colegio Nuestro colegio Vamos a contar alguna vez Derecho que llegaste Pasaste el cursillo Claro, ingresé a la nacional ¿Qué he puesto? Siete ¿Otra vez? Pero Hice una trampa Hice una trampa Hice una trampa ¿Por qué? Porque el ingreso Era para Para derecho Y para Notariado Y para notariado En el derecho Se inscribieron Es lo que sea Yo me acuerdo Dos mil ochocientas personas Y para notariado No sé 52 Claro Pero era el mismo examen Y vos ingresabas Notariado Y ese año Me quedo Movar a derecho Le decía Claro Una trampita Una trampita Porque el primer año Es la misma materia Hice esa trampita Entraste Entré ¿Y hasta dónde llegaste? ¿La lanzada? No, primer año Primer año Rendí oral Romano I Trabajé en el Palacio de Justicia ¿Ya se pueden decir doctor entonces? Sí, claro que sí Dos carreras de doctor Eso reciente Doctor, doctor Claro Yo ahí con Veinte años Ya era doctor, doctor A ver lo que te digo Estaba haciendo rey en las cosas No Y después Después la carrera de Moa Marketing y publicidad Claro Ahí ya me cansé Derecho también Y me fui a la americana Marketing y publicidad Que era Top Era lo más hegemónico De ese momento Claro Era muy lindo ¿Qué decías? Todo gente flaca Buena onda El ascensor Todavía se vendía cerveza Perdón ¿Y vos qué hacías ahí? Nada 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 Miraba Ya era boller Claro, no Yo te decía eso Porque yo también seguí Escuchame Yo estuve En economía Dos años En Ciencias Sociales Dos años Y en Historia Un año Y ahora estoy acá Bien ¿Ves? Como diez años en un banco Seis meses de carrera política Perdió todo lo que tenía Y terminó acá Pero trabaja en un banco Veinte años Ese es lindo trabajo Sí Ese es lindo ¿Sabes que hay la fiesta El fin de año en el banco? Ese es lindo Dos veces salí rey Y después salí a tomar Con tus amigos After office Después con todos los bancarios Con el sabor de la guita ¿Viste? Porque mueve con una plata Que no es tuya Lo ayita a los otros ¿Vende? Pero conseguiste Alguien ahí A uno Un otro Alguien meta Un 300 mil dólares A tu banco Al otro día Tu jefe te miraba Bien Con otra carita Este va a llegar Claro Claro Pero te sirvió Todo ese bagaje Para el mundo actoral ¿Y cómo decidís Quiero ser actor? Ahí me fui atrás Una chica Una que me Una Que me llamó Voy a hacer teatro ahora Yo ¿Querés venir? Y me fui Hacer la Me fui a hacer A lo de Agustín Núñez Era como dice Al catecismo Detrás de una chica Claro ¿Al catecismo era así? Claro Vamos Te perdiste todas ¿Vos te iba a colegio Solamente hombre? Sí Claro ¿Vos te iba a colegio solamente hombre? Yo no soy un anillo mixto Bolido No soy un anillo mixto Tenía que irse Para poder conseguir Ustedes tenían que irse a catecés Para ver una misma Imagínate La chica tenía que irse a catecismo Estuviste ahí Y tu productor Por no avisar Ahora por la parra de la salida Eso me enseñaron En el teatro te dicen Seguí 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 La fiesta tiene que continuar Claro Nico De todo lo que hiciste en Argentina ¿Cuál es el personaje que para vos explotó Y el que más te gusta decir Acá fue? Yo creo que el No sé La verdad que bastantes No sé si hay uno que me posicionó más El reino tuvo un impacto grande El reino tuvo un impacto muy grande Y un impacto mundial ya con Netflix Como que está en 140 países Está doblada 20 idiomas Con el reino pasa algo que es Con lo internacional pasa algo que es Que vos no lo vivís día a día en la calle Digamos ¿Entendés? Con algo que es diario para Argentina O para Paraguay Me imagino ahora Con las ficciones que están pasando acá En los canales Acá en este canal Pasa algo con la gente de acá A la que le llega esa señal Y vos como vivís acá Sentís más cerca Claro La fama te pega en la calle Claro O sea No la fama Pero el Sí que te conoce la gente El odio El cariño Claro O sea Y es muy distinto ¿Verdad? Con Netflix también pasó Que me escribieron de muchos lugares del mundo Que yo no conocía Me empezaron a llegar laburos De otros lugares del mundo Que yo no tenía ni idea Que podía haber llegado ahí Digamos Pero en popularidad En Argentina Con la 1.5.18 Es ampliamente superior Que con Netflix Porque Netflix tiene No sé cuántas personas Tienen en Argentina Debe tener un millón Dos millones de cuentos No estoy hablando Ahora no sé Claro Pero televisión abierta Tiene otra cosa Claro Nico Y cuando decís ¿Qué te escriben? ¿Son así propuestas O son fueguitos? Fueguitos Son fotos Son casi todos fotos de pito El 90% Es foto de pito Que es una foto Muy difícil de sacar Boludo Pero no es ni siquiera Hola Es directo Es directo Yo me despierto En el Twitter ¿Viste que el Twitter No te No te No te No te No te No te Y de la otra También te mandan ¿Verdad? Es muy poco Yo pienso que ¿Tenés más suerte? No, no Hay una valentía En redes Todavía dominante Por No quiero decir Patriarcado Sino que por lo fálico Ah, mira Ah, claro Es como que un trofeo Que te muestra Se queda vomitando Qué fino Me salió un poco de cerveza Por la nariz Dos pitos por día Está bueno Está bueno como récord Cuando llegas a siete por día Ya Ya está Ya No, no, no Y además en unas épocas de elecciones Era un momento duro Si en los 20 años Te van a matar por eso Capaz Porque cambia el contexto Y después Sí, bueno Pero Y inglés Vos hablas inglés Perfecto O sea Existe la posibilidad De un trabajo Aquí inglés y alemán ¿Do you speak English? Para mí me gustaría hablar Alemán también Sí, porque soy de colegio alemán Le mando un beso a todos mis compañeros Porque viste que hoy Como yo noventa y ocho ¿Qué te chulo? Pero no te echaron de ahí, Nico Sí, me echaron muy temprano Eso sí Pero, 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 pero ¿Es que fue el examen de alemán o no? Le mando un beso también a la directa Te echaron Me invitaron a salir O sea En medio de la película en alemán Cuando se te olvide unas líneas Le decís Pero chicos Me echaron en ese año Me echaron ¿Qué vas a hacer? Estoy haciendo lo que puedo Deje Deje meta Escena 432-1 Nico en Leyendas Urbanas Acción Me gusta ese mundo Yo podría estar detrás de cámara ¿Vos podrías ser un gran actor? Yo ya te digo ¿Vos podrías ser un gran actor? Yo ya Yo ya acá veo tus rasgos Y tus ángulos Funcionan muy bien en cámara Ahí estoy viendo Tírame algo y te improviso acá Dale Tírame, tírame A ver Dentro de la película Dale Te tiro Te tiro Te tiro una Te tiro una Te tiro una improvisada Tenés que informarle al mundo Tenés que informarle al mundo Que Godzilla va a salir De lado de Pacaray Acción Señores Godzilla Dale de lado de Pacaray Cuidado Cuidado Huyan Refúgiense En sus sótanos Urgente Utilizan insecticida Sigue, sigue, sigue Va Utilizan algún insecticida Prueben lo que puedan Mete un cuchillo Mete un cuchillo Algo Algo Un cuchillo Un cuchillo Una propaganda Un auspiciante Dale, rápido Usen insecticida Mata todo Mata todo Sí, puede matar a Godzilla Se murió Murió Godzilla Murió Godzilla Murió Lamentamos informar Que este gran amigo Suena tu teléfono El Lorena Arias Suena tu teléfono Teléfono El Lorena Arias Hola Lorena ¿Qué tal? No, no Estamos grabando Tranquila Corté todo acá Corta con Lorena Corta con Lorena Mira tu señora Mira tu señora Uy, vamos Hola ¿Qué tal? El papel este Bravo Es difícil Es bonito No me metiste Cinco papeles Con uno Cuántas películas De Godzilla Sale Godzilla Aque, aque Sale Godzilla Cuidado Un insecticida Sale Godzilla Sale una toalla Y a Lorena Le tenia bañado Boludo Le llaman Lorena Le llaman Lorena Así son Así son Así son Así son Te llaman Lorena Hola Lorena La señora La señora está por ahí Son odiosos Son odiosos Los críticos De cine ¿Verdad? Porque nunca actuaron Y están ahí Para marcar Todos tus errores Yo no sé La verdad que es interesante También ver la mirada De alguien técnico De día Claro Sí, porque el cine También es técnico Aunque no hay nada Que esté bien Que esté mal Pero si todo el tiempo Está entrando el boom Ahí arriba Y nadie sale de cine Y che, que genial Está la película Claro Ahora Gordo ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta con tu carita Lo que está romantizando? ¿Cómo? Sí, sí, sí Yo con esta carita Mi amor Romantizo miles de cosas No te vayas a preocupar Que es larga la lista ¿Te imaginas en Hollywood? ¿La disco? ¿O cuál? Ahí sí Ahí he depilado Ahí yo ya les cuento Que si es Hollywood Me va a hablar Es cerrado de filas ahí No, no, no El protíbulo ¿Qué va a ser? No, porque Hollywood Era un boliche Sí, señor En el centro Donde yo cerré Desfiles de mi amigo George Aveiro Le mando un beso grande Yo y Lerín Actor Yo y Lerín Cerramos esa noche Una película Una película De Marvel Por ejemplo La vez pasada Vi una entrevista Que le hicieron a Huerta El actor mexicano Que ahora va a ser El villano En Black Panther Y el tipo contaba Que hay una Está llamando Un director yankee ¿En serio? Sí, sí Y no sé Vamos a ver Entró Y se nos salía el audio Cuando yo vi quién era Y el tipo me estaba Proponiendo algo Y yo le dije Sí, no sabía Qué puta era Pero yo estaba ahí Aunque tuviera que repartir La comida Y ahora el tipo Es nada menos Que el antagonista En una película De Marvel Lo bueno que vos sabés Vos sabés que Vos sabés que Es impresionante Lo que sucede Con todo ese universo Con Marvel DC Con todo lo que es Superhéroes Hoy en el cine mundial Son los que más Gita mueven Son las bombas Digamos Más fuertes De Hollywood Hoy por hoy son Marvel Y DC Más Marvel Creo que DC Sí, pero Como lo de Todo lo que tenga que ver Con superhéroes Es No sé si es un sueño Que tengo O algo que tengo Qué sé yo Sí, obvio Que me encantaría Ser Batman ¿A quién le encantaría Ser Batman? Batman latino ¿Quién sería Robin? Está abierto ese papel Se va a hacer casting ahora ¿Querés participar? Perdón, y la mujer maravilla Ya viste la colección Dautito Shell La historia paraguaya ¿Te gustaría ser en cine? Estoy escribiendo Ahora un guión Pero no es paraguayo Opa Estamos escribiendo Con un grupo Vamos a hacer Queremos hacer la película Del bazocazo a Somoza Pero queremos hacer la película Es una película De humor Porque de qué Supuestamente trata la película Trata de cómo ingresó La bazoca al país Y termina cuando le dan La bazoca A la gente que vino Que va Que va a meter el bazocazo Claro Que va a meter el bazocazo Pero es todo lo que sucede Antes En el trayecto De que hay que meter La bazoca al país Y todo lo que sucede Con esa arma Durante la semana O los días Que estuvo acá previo Esa es una idea Que tenemos Con un equipo De guiones Uff Estos van a robar Esta idea ahora No Cortame Al contrario Va a flotar Ahora esta idea Que anotaste todo Igual tenemos ya El copyright Eso Es que ya escribimos Ya no se hagan lo rápido Escucharon Te gusta escribir Es difícil el guión No es fácil Pues yo hice un curso De guión también Nico Y no es fácil El tema del guión Tener que hacer El escenario El personaje Y 90 páginas máximas Ya estamos con el experto Pero es difícil Hacer un guión Porque son improvisados Creo que es lo más difícil De todo Yo igual no escribo Pero Trato de juntar A la gente Que puede escribir Que pueden escribir Entre ellos Y que pueden sacar Algo copado Entre ellos Porque Es como el equipo De fútbol Es el equipo De escritura No puede tener 10 meses No funciona el equipo ¿Viste? Tienes que tener un dialoguista Alguien que entienda De una clase de clima Otro que empiece Que entienda mejor De si es un policial O si en algún momento Se está volviendo otra cosa A mí me gustan Los equipos de guión Cuando se llaman Equipos de guión Y después de idea Todo el mundo tiene una idea Todos los muchachos Vení por Nico Vos vas a dar la película ¿Por qué no ponés tal cosa? Vos vas a dar la película Que vos tenés que hacer Nico Escuchá Porque vos te va a volver rico Hermano Vos con esta idea Te va a volver rico Escuchá Es la idea Del pombero Claro Claro, claro Sí, sí A nadie se le ocurrió La verdad, sí No vamos a ser ricos No, justo se estrenó Ya la película Sí, ahora Ahora No, pero lo que yo Que el guión Es algo sumamente complejo Es muy complejo De que funcione Y después otra vez Tienes que hacer una película De eso O sea, que otra vez Es el camino Y todo lo coral Para que funcione Es un camino Es un camino largo ¿Qué fueron Tana y Juan En tu carrera en general? Tana No, fue mi primera maestra Es mi primera maestra Mi primer gran amor De teatro Con la primera persona Con la que hice Una obra Que me sentí Actor ¿Qué obra? Curuzú Que era una obra Que éramos como 20 actores Que era de una investigación Sobre el neuropsiquiátrico paraguayo Y hacíamos ahí en la manzana En la ribera Que llenábamos todas las funciones La gente salía llorando Aplaudiendo No sabía bien Qué era lo que le sucedía A la gente con la obra Porque en esa época No iba a ser La verdad que no sé Si es que ahora Es lo que sucedía Con la investigación Con Tana En esa época Era espectacular Porque eran Muchos meses De investigación Sobre algo Y fue como una obra De teatro Que me marcó Con ella Fue un amor De ahí para toda la vida Y Juanca Siempre estaba cerca de Tana Siempre estuvo cerca de Tana Que yo le conozco Y después laburé con él En las ficciones En Sete Cajas Desde un lugar Él es como un genio ¿Verdad? Él es como una persona genia Que sabe todo Lo que vos le puedas preguntar Y Tana es como una persona Es como una Un ángel de la guardia Una persona Es que todo De todo te va a proteger ¿Qué tal esa? Impresionante Vamos a pasarle esto A Tana y a Juanca Le vamos a pasar esto Cuando fuiste allá Ahora está trabajando En la serie de Marilina Claro Están ambos Qué bella Marilina Lindísima ¿Vos sabés que Marilina Tiene Ella actúa también O hay una actriz Que hace de ella Las dos cosas Hay una actriz Que hace de ella Y ella en un momento también Y ella tiene tu mismo problema ¿Cuál? Más que un problema Tienen una coincidencia Se parecen en algo Sí Que no Que le envían la foto De los Le envían la foto de Pito Sí Contó acá Acá En este mismo Lidin Bueno Puedes cantar Ya Hacemos un intercambio Pueden cambiar Tipo figurita Ya tenés Ya tenés Está con el lunar Pero con la colección De dos por día Ya tenés Ya tenés Ya tenés Una manera De hacer un comparativo Y prototipo Pero escuchame una cosa Escuchame una cosa ¿A cuánto estamos de? Ya hay Hoy reconocimiento facial De la calle Sí O sea China ya tiene Un cámara que trae Y ya saben quién O que eres un reconocimiento Peneano ¿A cuánto estamos de eso? Muy pronto Decime cuándo estamos de eso Y yo en breve En cualquier momento El acoso Esto es acoso ¿Verdad? Fito Cabral Claro no Pero escuchame Esa es una foto Ya van a ver pruebas Bolero de Ya se va No pero vamos a ver Pasó en un juicio acá Que una chica dijo Ah describió Que fue acosada por alguien Por un X Que le mandó la foto Y pidió Que como prueba En juicio Se le mira al pito Dijo que era micropene Y dijo Nico García Tiene un micropene No, no dijo Nico García No Pero hubiera sido Mucho muy inteligente Ella decía Mira tiene 32 centímetros De fija Hay que medirle En el juicio Obvio ¿Dónde hay que medir? Vale Miramos Mira Hay que ver Hay que ver Hay que ver Como decían Pero Ahí cortamos En algún momento En algún momento Dijiste allá Cuando fuiste Tanto tiempo aguanto Y después Si no sale nada Me voy Después contame Después contame Después contame Porque ahora Tengo que hablar de plata De los Nico Te putean mucho Por los conciertos Que nos salen Y ese tipo de cosas De tu homónico Todo el tiempo No mentira Mentira Ya no Pero antes sí Antes me pedían mucho Me putean Traele pabronco Traele pabronco Traele pabronco Que venga otra vez Shusha Que venga Shusha Que venga Roxeto ¿Por qué no viene Roxeto Otra vez Al 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 Está viniendo Va a venir Una vez me llamó Una periodista Y me dice Y le dije ¿Conoces esta historia? No Me llamó una periodista De un diario popular Acá Dijo Che Hay rumores Que va a venir En los Rolling Stones Y justo se estrenaba Una película Se estrenaba Una película mía Luna de cigarras Digo Mira Te cuento a vos Pero no le cuenta a nadie Va a venir Para el estreno De la película Luna de cigarras Porque es muy amigo Va a haber una fiesta Para dos mil personas Pero en la entrada Está en cinco mil dólares Te pido por favor No lo diga nada No, no, no Tata está impreso Al otro día Obviamente su compañera Creo que después Le despidieron a la chica No Y bueno Había que chequear Hay que chequear Hermano El periodismo no es joda No, no, no No Está claro Está claro No va el periodismo Te pusiste un plazo Cuando fuiste a Argentina Y dijiste Tanto tiempo aguanto Y si no sale nada Eh, sí Económico Ahora dije Se me acaba la guita Y vuelvo Y dije Y qué haces todavía ya Iba, volvía A los tres meses Yo ya estaba para volver No, y después Hice de todo Hice de todo Hice de todo Pude Pude ver la luz Al final Che, pero ahora Estás ganando mucha plata ahora Ahora estoy ganando mucha guita Por suerte Estoy ganando millones Y millones de dólares Pero todo cobro acá Por los impuestos Allá me cae La gente en la suite Está viendo el programa Pero todo Trato de cobrar acá Que el impuesto Es un poco menor Gallán ¿Entendés? Por suerte Ahora eso me está ayudando Como extranjero Los argentinos le dicen mucho La grieta Hablan mucho de la grieta Está tan agrietada La sociedad argentina ¿Se siente eso o ves? En toda Latinoamérica Yo creo que está Ayer como salió el tema 50-50 Casi un empate Casi un empate Obvio Se siente En todos lados Se siente Pero viste que hay una parte Creo de poder convivir también con eso Sucede ya que cada uno tiene su postura Y bueno No le vamos a cambiar El error es querer cambiar al otro Pero allá la postura Convivir Es más fácil cambiar uno Claro Qué profundo Qué profundo Está para una Shakespeare ¿Entendés? O sea, ¿por qué queremos toda la paz? Si podemos ser todo demonio Y listo Y vivimos en el infierno Para la remake de Kung Fu Ojo, yo siempre siento ¿Sabe de mi candidatura o no? Sí, sí Claro Bien No hay una cosa Sí Ah, sí Mi propuesta es para Imagínate Imagínate lo bien que vamos a estar Vamos a llegar lejos Una parte por lo menos vamos a estar muy bien Lejos vamos a llegar, sí Lejos ¿El papel soñado, Nico? Fuerte lo voy a decir Dale Quiero hacer de Stroessner joven Interesatísimo Pero tipo a los 21, 22 años ¿Te diste cuenta? Hasta el momento no hicimos películas Por ejemplo Una película sobre... Quiero hacer películas de... O quiero hacer películas biográficas de gente En otra etapa de su vida De cuando fue... Antes del poder Spider-Man antes de que sea Spider-Man Lino o antes de ser... Claro, ¿entendés? No sé qué habrá hecho Lino en los 23 años ¿Qué te imaginas que hacías? Y para mí que ya volaba avión con una mano, no sé O Pandorga Saltaba de paracaídas sin paracaídas Pasaba así, así Le pasaba un montón de cosas ¿Cómo te imaginas a Stroessner a los 21? Y mi tipo cazaban virus Se van a nocar... Se van a nocar... Hay una película que se llama... Escuchara, boludo Hay una película que se llama... Abraham Lincoln El caso de Bastiro Sí, señor Y se levantaron los... Se levantaron los demócratas No sé qué era Sí Sí Pero atendé el otro agresor Está diciendo esto dos días Tres días antes del 3 de noviembre ¡Fuerza! ¡Qué quilombo que te van a armar, Nico! ¿Qué ha sido? ¿Por qué? Mañana tapa de todos los diarios Ficción 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 Entretenimiento O sea, que eso es lo bueno que tiene el cine ¿Vos te acordás cuando en una película Quemaron a Hitler y a toda la... Tarantino hizo eso Tarantino hizo eso Genial El tipo dijo No, yo no quería que se siga la guerra Decidí que quería quemarle una sola de cine Con todo eso Y con su última película Con su última película hizo lo mismo Le mata a Charles Bateson En vez de que muera Sharon Tate Exacto Cambió la historia con su película Bueno, ¿Quién te dice? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría de la historia? Para hacer una película sobre qué ¿Y cambiaría la cosa? Me hubiera gustado que Madame Lynch Sea reina del Paraguay Ahí está Por ejemplo Qué linda Madame Lynch ¿Y quién sería tu Madame Lynch? ¿Quién me gustaría que haga Madame Lynch? No sé Te tiro un nombre Ya es muy profundo Está muy... Como dijo Estoy muy... No, acá lo cale Acá lo cale Estoy muy cuidado Y está muy controlado Pero más vale Acá Esto está saliendo Imagínate en vivo En su reloj ¿No? No me dio ni cogera ¿Eh? Impresionante Cerveza sin alcohol Claro Temas políticos No dije nada No, no Hablé de... Chuleaje Hablé de aceptación De conciliación De puentes No pateé para ni un lado No, hablando de patear Lo del skate Era porque el fútbol Nada, me imagino Soy goleador histórico Del exalumno de Goethe Si alguien puede llamar A corroborar eso Hasta los 21 años ¿Sí? Sí, señor Sí Pateo con las dos piernas ¿Se tira el córner con las dos piernas? ¿Arquero también? No Nunca ¿Se chutar el córner con las dos piernas? ¿Cuántas personas pueden decir No, pues te caes Y chutar con las dos piernas No, hermano Puedo chutar el otro lado Y el otro lado Claro, chutar para cualquier lado Pero chutar con las dos piernas Bueno, vamos a agradecer